¿Crees que todavía tienes que mejorar y si te planteas algún objetivo puntual para el año que viene? En el próximo año voy a trabajar así, como ir adelante, ir a la neta, servir el boli más, y no intentar ser muy agresivo. ¿Y después si algún día quisieras venir a jugar el ATP de Buenos Aires? Juan Carlos, sí, quizás un día voy a jugar en Buenos Aires, pero, ¿sabes? Es otro torero, es como el clay court, así que tienes que elegir si quieres estar en el indoor court o no, pero sí, quizás voy a venir un día. Sí, algún día me gustaría venir a Buenos Aires, el problema es que yo hago la gira europea indoor, pero sí, algún día me gustaría venir. Bueno, primero, ¿qué opinión te merece el público argentino? Muy bien. Y después, durante el partido se te dio muchas veces en el saque, practicar para golpear el auto. Si es uno de los objetivos, antes del torneo, terminar abollando el auto. ¿En la cabeza? Sí. Uno de tus objetivos principales es de golpear el auto con el smash. El champagne, no el auto, el champagne. El champagne. Primero, las instituciones y después, ¿qué sigue después de Buenos Aires? ¿Dubai? ¿Y que más, Tadamás? ¿Dubai? 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 o jugaran en el otro lugar? No, voy a jugar con Fernando González de nuevo. Voy a jugar con Fernando González y Santiago de Chile. ¿Alguno más? Sí, en algún momento se te nota fresco jugando siempre, no solo en exhibiciones. Es como que el tenis lo tomás de una manera que quizás no todos los jugadores lo toman así. En algún momento te ha generado problemas y bueno, si eso lo entendés también que los otros también lo tomen así. ¿Tienes algún problema con los jugadores, o si te interesa? Para mí, un jugador es relajante. Es más relajante ahora porque es una exhibición. Pero, ya sabes, voy a hacer mis shots, probé algunas cosas. Y cuando estoy jugando, puedo probar más shots. En el final, estaba probando mi slice return, porque a veces pensé que será importante para el año pasado. Pero, me gusta este tipo de evento, porque todo el tiempo tenemos presión, ¿sabes? Y cuando puedes jugar un torneo libre, sin presión, es mucho mejor. Bueno, en general, juego relajado. Hoy estoy más relajado sin tomar exhibición. Practiqué, por ejemplo, mi devolución con slides. Y bueno, es una buena oportunidad de practicar otros golpes, pero, en general, es así. Es mucho emocionado. ¿Una más? Gael, sabemos que eres un gran fan de Big Macs. ¿Te gusta mucho Big Macs? Ah, y McDonald's. ¿Te gusta en Argentina, McDonald's better than en Europa? ¿Cómo es la comida aquí? Si la comida argentina de McDonald's, por ejemplo, es mejor o es igual? Ah, el Big Macs. No he probado el Big Macs. He probado el hambúrguer. Es muy bueno. Pero creo que, para ser honesto, en todo el país es lo mismo. Pero, ah, ahora han estado dos días. En Europa he estado en un pequeño restaurante, como, en el hotel. Y, ah, fue bueno, como la carne. Es muy bueno. Que no probó el Big Macs, pero que comió la hamburguesa, que es muy buena. Igual que en todas partes del mundo, pero que comió hace dos días. Vienen comiendo en un restaurante al lado del hotel. Y que le gusta mucho la carne. ¡Gracias!